Muy buenas tardes, nos encontramos patrullando y ejerciendo soberanía sobre aguas colombianas. Como yo lo hice hace 45 años a bordo de la Fragata ARC Antioquia. En esta ocasión es a bordo de la Fragata ARC Almirante Padilla, acompañada de la Fragata 20 de Julio. Y no lo estoy haciendo con mis compañeros del contingente 42 de la Escuela Naval de Cadetes, sino con todo el Estado colombiano. El Poder Judicial, en cabeza de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Del Poder Legislativo, en cabeza del Presidente de la Cámara de Representantes. Los Presidentes de las Comisiones Segundas del Senado y Cámara. Y del representante Jack Hosni, que representa a San Andrés y Providencia en la Cámara de Representantes. Acompañado también del señor Ministro de Justicia y del Derecho, del señor Ministro de la Defensa. Y de los comandantes de nuestras Fuerzas Militares y el Director de la Policía. Colombia, quiero, después de este patrullaje, reafirmar lo que dije el 9 de este mes, el lunes de la semana pasada. Colombia considera que el fallo de la Haya no es aplicable. Y no lo vamos a aplicar. Como lo dijimos entonces, y lo repito hoy, hasta tanto no tengamos un nuevo tratado. Y no vamos a hacer ninguna acción, en ninguna dirección. Hasta tanto no se pronuncie la Corte Constitucional, después de la demanda que puse personalmente en contra del Pacto de Bogotá. Quiero también reafirmar que vamos a seguir protegiendo la Reserva del Ciflón, que la UNESCO ha considerado como patrimonio de la humanidad. En ese orden de ideas, desde hace algún tiempo, le pedí a la doctora Sandra Vesudo que recogiera toda la información que existe, todas las investigaciones que se han hecho por las diferentes universidades, por las diferentes instituciones, por la propia Armada Nacional ONGs, relativo al valor científico, al valor que tiene esta Reserva que es de la humanidad. Ya tiene esa información. Y vamos a hacer una expedición científica a finales de este año, con la Armada, con diferentes universidades, con la Academia. Una expedición científica donde vamos a utilizar la última tecnología. Un robot que bajará por primera vez a firmar a 300 metros de profundidad. Nunca antes se ha llegado a esa profundidad. Se van a hacer ejercicios de telemetría satelital, de acústica de tiburones, de prospección pesquera, porque esta es una zona de gran importancia para nuestros pescadores artesanales. De mamíferos marinos, que nos va a dar información que apoyará las acciones enmarcadas en la Comisión Ballenera Internacional. También estudios de oceanografía, de erosión costera y de cambio climático. Todo esto en coordinación con la Unesco. Por último, quiero referirme a la nueva demanda que ha puesto Nicaragua en contra de Colombia. Nosotros rechazamos en forma vehemente esta nueva demanda que está pidiendo la plataforma extendida que ya la Corte Internacional de la Haya le había negado. Consideramos esta demanda como una demanda improcedente, como una demanda impundada, como una demanda inamistosa, como una demanda temeraria, una demanda sin ninguna posibilidad de éxito. Nuestra plataforma va desde San Andrés, de donde estamos, hasta Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Esta plataforma no es negociable bajo ninguna circunstancia y la defenderemos con toda la vehemencia, con toda la contundencia. Porque es una plataforma que nos pertenece a los colombianos. De manera que aquí, en este lugar, en esta fragata, reafirmo que esta nueva demanda que Nicaragua ha puesto en contra de Colombia no vamos a permitir que prospere. No hay base jurídica, no hay base técnica, y por consiguiente, repito, la defenderemos con toda la vehemencia y con toda la contundencia. Y seguiremos patrullando, como lo estamos haciendo hoy. Seguiremos ejerciendo soberanía sobre nuestro territorio, sobre nuestras aguas. Estamos también en compañía de la señora gobernadora de San Andrés y Providencia. Ella sabe que tiene todo el respaldo del gobierno nacional, respaldo que le hemos venido dando en muchos frentes y que le continuaremos dando para que San Andrés, Providencia, Santa Catalina, tengan aves muchas gracias. 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 Gracias.